Esto es un verdadero fracaso. Pero no es mi culpa, es la suya. ¿Cómo te atreves? Edgar es mi mejor amigo, el pichón más inteligente y más leal que existe. Entonces es un pichón. ¿Qué? ¿Es un pichón? Ramier, ¿cómo te atreves a engañarme con eso? Lo siento, encontraré un reemplazo de inmediato. Hay un domador de tiburones. No me vuelvas a engañar. Este comercial es todo un fiasco. Tal vez puedas sacar algo de provecho de todo esto, mi amor. ¡Tú! ¡Fuera de mi piscina! ¡Estás despedido! Pero ibas a hablar con el alcalde. Le voy a decir que prohíba esas ratas con alas y a los cuidadores como tú para siempre. ¡Fuera! Señor Ramier. Fracaso. Siento que esta vez el dolor del señor Ramier es más grande. ¡Vuela mi pequeño Akuma y maleficia su voluble corazón! Señor Pichón, soy Shadow Moth Y como los humanos y pichones no pueden vivir en armonía Convertiré a todo humano en pichón